amigos amigos muy buenos días finalmente estamos estoy aquí con ustedes otra vez vamos a grabar un vídeo a empezar a grabar un vídeo de una casita que voy a hacer como pueden ver ahí está la perrona ayer fui a traer madera en ella apenas salió del taller ahora sí pues está lista para jalar harto peso y lo que vamos a hacer es una casita casita para los niños de 8 por 8 aquí tenemos el piso son dos hojas de piso dos postes para ponerlos abajo y después a 2 x 6 es verdes que es madera madera curada porque va a estar apegada al suelo entonces ahí tenemos para hacer la base y poco a poco se va a mirar cómo cómo se va a ir armando vamos a vamos a usar clavos a usar clavos de pistola de 30 grados y pues vamos a ver el progreso ya puse la base va a llevar estos 2 x 4 x 4 abajo entonces lo que voy a hacer es que le voy a hacer a un hoyo le voy a hacer un hoyo con el río a cada palo para después meterle una cadena y de ahí se jala se jala toda la casita entonces tenemos a lo de abajo al piso 2 x 6 es lo que voy a hacer es que voy a cortar a 7 2 x 6 es a de 7 pies 9 pulgadas porque los de la orilla es una y media cada palo y me va a dar 8 pies exactitos entonces es sencillo primero vamos a hacer el cuadrito le ponemos el plywood y ya después el piso vamos a darle ya tenemos el frame que es lo de abajo ahorita ver el piso encima y nada más quería mostrarles aquí aquí empiezo la pone uno aquí al ras y luego cuando vas a poner el primero que tiene que quedar de 16 cuando te ganchas de la orilla al centro de éste 2 x 6 así que éste quedó este de aquí quedó a 15 15 un cuarto entonces al centro son 16 y media bueno si están 15 un cuarto para que el centro que es 16 exactos perdón 16 pulgadas entonces ya de esta marca te vas a aganchar y que quede de 16 a 16 ahí de marca a marca está 16 y de centro a centro son 16 así es como se le hace y te vas de 16 en 16 y ya pues así nos va quedando ahí apenas nos quedan perfectos pero esto es el frame ahorita lo vamos a escuadrar como lo vamos a escuadrar vamos a agancharnos de una esquina de la esquina esta a esta esquina de aquí y de esta esquina a esta esquina de acá abajo para para que nos de lo mismo cuando nos de exactamente lo mismo quiere decir que está cuadrado muy buenos días amigos aquí estamos le vamos a continuar ayer pusimos toda la base aquí está oso miren un saludoso manda un saludo ok entonces ayer ya les mostré como ponía los palos estos que van atravesados los joyces si vienen siendo joyces que detienen el piso y los palos los puse a 20 pulgadas el 4x4 para jalarlo con la cadena y le puse le puse bloques aquí nada más le puse de este lado y los clave de acá entonces le puse dos del lado es del lado pegados del lado contrario de este lado para cuando se jale pues se vaya se jale más fácil que no se vaya a zafar la base pero está bien clavada entonces aquí el piso lo mismo aquí tiene aquí tiene esta rajadita donde va metido el otro piso entonces a esto se le ponen unos 5 o 6 clavos cada línea cada línea a unas 6 pulgadas separado 8 pulgadas cada clavo y ahí lo tenemos ahorita le voy a poner otro pedazo de hoja y lo mismo acá en este la como pueden ver aquí el hoyo ya quedó para para meter la cadena para jalarlo para donde se quiera mover entonces seguimos continuamos les mandamos un saludo acá de mi familia feliz navidad ya se acerca la navidad estamos en diciembre diciembre 9 enrique enrique bueno ya tengo estos las bases cortadas para la pareja la que va a ser la pared de atrás ese va a ser el forche y así va a quedar la pared entonces corte 2 uno para abajo uno para arriba y el primero va en la orilla y el segundo debe de ir aquí a que quede en 24 pulgadas el centro así que le damos 23, un cuarto para que dé 24 pies en el centro y después te ganchas de ahí con la cinta y de ahí a ahí van a ser otros dos pies entonces va a ser cuatro pies al centro y si puedes ver ya acá también van a otro aquí a los seis pies en el centro va a quedar y ya el otro entonces ahorita voy a armar la primera pared y voy a hacer lo mismo con la otra pared bueno amigos ahí la tienen ahí están dos paredes ya nomás me faltan las otras dos hacer la puerta y quería comentarles que voy a tratar de hacer el video de unos 15 minutos para no aburrirlos tanto y así voy a tener que hacerle unos tres o cuatro videos a ver cuántos nos salen pero la voy a hacer lo más bonito que pueda esta es madera que la estoy reusando de la que nos queda en el roof y pues la voy a limpiar después con la grinder le voy a quitar los clavos pero ahí está sirviendo para la base llevo invertido como 300 dólares para la madera verde entonces voy a estar apuntando a qué cuánta herramienta necesito y qué materiales son los que se ocupan aquí en la descripción te voy a dejar los links para dónde puedes comprar tu serrucho la pistola y más herramienta voy a poner todo lo que se ocupa hacerles una lista aquí en la descripción de los videos ahí vayan y ahí los van a encontrar los invito a que le den guste y suscríbanse para seguir viendo más trabajos de construcción ahí va quedando ahorita lo que voy a hacer es ponerle el nivel se me hace que nada más con las dos paredes grandes y una de un lado pero voy a poner el nivel a las tres lo que se le hace es que le pongo el nivel y ya cuando está en el lugar que quiero que esté le puedo meter dos palos de estos y clavarlos ahí van a mirar cómo los clavo y ya cuando esté a nivel le podemos amarrar arriba acá lo que es el plato estos se llaman los platos lo que va a hacer es que va a ir un palo pasado ahí de ahí hasta acá como ves el que viene de allá topa aquí y ahora este va a salir hasta afuera y así se van a amarrar y así lo vamos a hacer en todas las esquinas la puerta la puerta la vamos a abrir aquí y las ventanas pero la puerta la voy a quitar ahorita después de después de empezar a después de ya cuando quede ha nivelado todo y ya vamos a poner los postes pero paso por paso voy a explicando lo mejor que pueda por si tú quieres hacer un proyecto como este pues no batalles y para que que queden con menos dudas posible bueno aquí va quedando como pueden ver arriba el 2x4 de mero arriba es el que se entrelazan ahí y ahí quedan bien agarrados y les quiero enseñar las braces que puse la de afuera esa no la cuenten nada más las de adentro porque son las que están deteniendo las paredes las están poniendo bien estables para que no se muevan así cuando le ponga el techo ya esté bien bien fuerte y ya los quitamos cuando está todo clavado que que está todo bien bien fuerte como pueden ver es una le puse una brace por cada lado una brace acá abajo una brace acá arriba y a aquella pared le puse dos braces en la pared de afuera pero esa es la que controla también la de adentro entonces ahí va quedando amigos no se muevan bueno amigos pues ya terminamos de hacer lo que es el frame toda la parte de afuera las paredes y ahora vamos a hacer a cortar el techo aquí lo agarré de una aplicación en una aplicación aquí me da las medidas exactas tú le pones como lo quieres de salidas las cabrillas y te dice aquí cómo hacerlo se llama se llama rafter calculator así está en la aplicación de para en la play store ok y pues vamos a hacer unos burros ahorita para cortar las cabrillas es más fácil mira aquí lo que aquí tengo a mi ayudante Dalia diles hola Dalia ahí está ahí se presentó Dalia bueno para hacer los burros esta es la parte de arriba y después le vamos a poner una pata por cada lado ¿por qué? ¿puedes hacer un heavy face con él? porque estoy de este lado mira espérate vamos a explicarle cómo van los burros mira vamos a poner lo vamos a poner aquí en la en medio entonces las patas van a ir van a ir aquí por cada lado ok ok gracias 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 y do you do you know when I was little and now I'm this on because do you know when I was little and do you know how to be the happy face and do you know my do you know what do you know what I have tiktok for I have tiktok too because I'm like tiktok because I'm tiktok and I got gloves and then I'm going this to that yeah and do you something that's like annoying do you know what I have a dog for I have a dog because I'm a have a dog he named the night grass after that way he is awesome I like it much and let's get on and we have a dog my fellow we have a duck with me too like oh I like my house really much because I like my house I scare you like um I scare you I scare you do you know I scare you I I scare you and I mean you son haha how do you like that ha 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 I here the H está medio bueno pues ya ahí quedó el burro podía haber quedado un poco mejor pero y aquí podemos poner madera para cortarla más fácil le voy a nivelar las patas ahorita para que quede bien pero más o menos estos palos son muy chiquitos pero tenía que hacer este más un poco más grande para que las patas se abran más pero ahí sirve este bueno pues ya tenemos el ridge puesto los palitos que detienen el ridge los corte de 35 un 8 y el ridge viene siendo de 10 pies porque son 8 pies los que van de orilla a orilla de la casita y 12 pulgadas las que van a salir un pie ok entonces vamos a dar un 14 a las cabrillas ahorita les muestro cómo voy a cortar las cabrillas voy a cortar ahorita dos para para ver cómo quedan y le vamos a hacer un 14 un 14-12 entonces cuando lo marcamos siempre queremos marcar nuestro nuestro ridge ahí le marqué si pueden ver ahí por el lado de abajo le marqué a 12 pulgadas de la orilla del palo a este que va parado a la orilla son 12 pulgadas entonces ahí quedan 12 para afuera para cada lado y se le marca le voy a poner el nivel a estos dos a estas dos patas ya le puse el nivel le voy a poner el nivel ahora para que si quiere más para más para allá para adelante o para el lado de atrás entonces vamos a hacerlas bueno quiero mostrarte cómo es que corto las cabrillas ahorita voy a hacer lo que es una cola y eso es lo que se usa luego para cortar todas las cabrillas ya nada más se va marcando pero mira le estoy poniendo extra como se dice como estoy poniéndole lo más completo que se pueda mirar para que si quieres hacer esto no batalles mira a la escuadra vamos a usar donde dice common los números de acá abajo porque es un 14 mira aquí está el 14 entonces cuando está completo así ponemos la escuadra le damos para este lado donde el 14 quede en la orilla esta mira mira ahí ya lo corté ahí está el 14 si ahí está el 14 entonces ya tenemos la punta de arriba ahora vamos a sacar lo que va sentado lo que va sentado en en los platos de arriba en la pared mira aquí le puedes dar cualquier distancia porque esta es la cola no más 10 pulgadas puedes darle entonces aquí le tiras otro le tiras otro otro 14 aquí ya está el 14 mira y en la aplicación cuando uno agarra las medidas de las cabrillas ahí le pones cuánto es que quieres que siente en la pared y yo le puse dos pulgadas entonces para sacar esas dos pulgadas simplemente le haces así en la línea que tiraste le haces así entonces lo que se va a cortar va a ser este cuadrito mira este triangulito y este es el que va a sentar en la pared y ya se le clava aquí ok entonces ahí de la en la aplicación te dice cuánta distancia le des a la cola de esta medida a esta medida son 18 18 7 16 aquí está mira 18 7 16 y cuando hagas la marca aquí también le das lo que son los 14 en común así así se dice la cabrilla ok y ya le cortamos ahorita le voy a cortar aquí le voy a cortar aquí y acá tengo la cabrilla mira tengo una similar dame un momento había cortado esta pero en esta me equivoqué porque esta está un 12 pero si puedes ver es así mira esto sienta en la pared así y esto es lo que va para arriba a pegar con el ridge ok entonces así va a pegar y esta es la cola que va a quedar saliendo para afuera ok entonces así más o menos y la voy a cortar ahorita la voy a dejar similar a esta espero que me hayas entendido si no me entiendes déjame un comentario aquí abajo y hago un video especial como sacar a las cabrillas yo no soy un profesional en framing pero lo que sé pues me queda y vamos aprendiendo cada vez así que amigo los quiero mucho no se separen porque viene mejor todavía lo mejor de la casita bueno ya tengo todas las cabrillas cortadas todo el techo y este para este lado llevan cola que es la parte esa de atrás para este lado pero como en el otro lado va a ir un forge le vamos a cortar la cola y ya las tengo ya cortadas aquí es bien sencillo lo único que se hace es cortarle derecho hasta allá y si no quieres batallar las puedes cortar ya cuando estén puestas mira acá así quedaron ahí están ya está cortada la cola estas van a ir de aquel lado que pasó Enrique ahí está el accidentado le digo que no juegue en el trabajo pero nomás anda jugando Enrique ok ahora les voy a mostrar como le marqué aquí para ponerlas es lo mismo que dice en el rey entonces aquí va en la orilla la primera va aquí y después de aquí le marcamos de la orilla para este lado 23 un cuarto y aquí está para que el palo va a ir aquí donde está la X de la raya para acá y para los 24 pulgadas queden al mero centro y usualmente así es como van cada dos pies de aquí de la raya nos ganchamos y le damos otros dos pies y así sucesivamente le damos para aquel lado y así las vamos poniendo y el ridge lo mismo una en la orilla la otra 23 un cuarto y después cada 24 pulgadas cada dos pies entonces vamos a ponerlas y Gracias por ver el video. 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 Sale un pie, pero aquí le vamos a dar un pie y medio porque es una pulgada y media la que toma la madera que viene de allá. Entonces lo vamos a poner más por dentro y de allí para allá vamos a poner la primer cabrilla pegada con esa otra cabrilla en el lado izquierdo. Y aquí es lo mismo, después de las doce y media, cada veinticuatro, cada veinticuatro pulgadas, ahí está la otra, vamos a mirar la otra acá. Aquí está la otra. Y la otra es doce y media, una pulgada y media para este lado. Entonces ahí está amigos, vamos a poner esas otras cabrillas. Bueno pues ya puse el palo de arriba, ahora voy a poner las cabrillas que van a ir en el porchecito. Creo que eso va a ser todo amigos por este video porque no los quiero hacer muy largos, entonces estense pendientes para la segunda parte. Y yo creo que en unos tres, cuatro videos tenemos que terminar esta casita y que se mire bien bonita. Quiero mostrarles cómo es que corté la otra cola y ya con estas voy a hacer las demás. Las cabrillas de esta, lo que hice fue poner este en el cuatro. Entonces en el cuatro común va cortado. Ok, ya después le doy la medida para acá atrás, que son 38 pulgadas, le di para atrás. Y donde te llegan las 38 pulgadas, otra vez agarras tu escuadra y le das otro cuatro en common. Así mira, cuatro en common. Y ahí le marcas de este lado. Cuando está la marca hecha, volteas tu escuadra así y donde te den dos pulgadas, acá abajo, le marcas la raya. Es para que le cortes esto, que es lo que va a entrar a sentar arriba. Ahí, ahorita que, y ya después de esta marca de las 38, le das un pie para acá atrás y le das el cuatro acá también. Acá también va a ser el cuatro, es lo mismo que hemos hecho en estos. Así mero, ok. Pues ahorita que termine de poner estos, les voy a mostrar cómo se mira lo que es el esqueleto, la forma, ya toda la armazón. Y les voy a mostrar y para el segundo video, pues los espero. Si no se han suscribido, suscríbanse. Pónganle la campanita porque voy a estar haciendo más videos más buenos. Y cualquier pregunta o duda, o si algo no entendieron, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Ahí les voy a dejar también la lista de los materiales que he usado y de la herramienta que se necesita para hacer este tipo de trabajo. Tú lo puedes hacer ahí en casa, todo se aprende, ¿verdad? Entonces, nos vemos en la próxima. Pues ahí está, muy apenas me alcanzó a acabar por el día de hoy, acabar el video. Ahí quedó el porche, falta una cabrilla aquí en cada orilla. Y eso ya será en el próximo video. Y pondremos el siding. Vamos a ver hasta dónde le avanzamos a la próxima. Pero para la próxima tiene que estar todo cubierto. Y ahí quedó, amigos. Pues un gusto estar con ustedes. Gracias por sintonizarme y nos estamos viendo. Que Dios los bendiga.